que ya tengo, ya tengo a mi compañero, eh, José Antonio García, él precisamente está siguiendo la información del caso de Norberto Ronquillo, este joven estudiante que encontraron muerto esta madrugada allá en Xochimilco, Pepe Toño, ¿qué tienes adelante? Vamos a hablar que esta mañana, nos encontramos aquí en la coordinación territorial número dos de Xochimilco, donde bueno, pues fue trasladado el cuerpo de Norberto, y en estos momentos, bueno, pues observamos una de las unidades de servicios periciales que ha ingresado a, pues, la zona de estacionamiento de esta coordinación territorial, en unos momentos, bueno, pues será trasladado el cuerpo aquí de esta agencia a el Xico, los familiares de Norberto estuvieron aquí, pues prácticamente toda la madrugada, se han retirado ya en estos momentos, salieron de este lugar a bordo de un vehículo compacto, y bueno, pues desde este momento, la situación que prevalece aquí en este lugar, en el que, bueno, pues como podemos observar, ha ingresado esta unidad de servicios periciales para iniciar el traslado de aquí de la coordinación territorial a las oficinas del Xico, Nacho. Ok, ahora Pepe Toño, entonces, se confirma lo que decía, lo confirmó ya la Procuraduría Capitalina, el cuerpo de Norberto, lo encuentran allá en Xochimilco, dan parte en la noche a la familia, y la familia llega ahí, ya no está, ya no está, ya no están los familiares de Norberto en este lugar donde te encuentras, ¿correcto? Es correcto, salieron en un vehículo compacto, pudimos observar a su mamá que viajaba en el asiento trasero, se cubrieron el rostro al salir de este lugar, y muy probablemente ellos también se estén trasladando a las oficinas del Xico, porque, bueno, pues, el cuerpo de Norberto ya presentaba, pues, algunos signos de descomposición, de hecho, me dicen que, bueno, pues, ya estaba, pues, con algunos rastros, pues, haber sufrido algunas lesiones por la fauna local, así que, bueno, pues, se va a realizar en este lugar algunas pruebas periciales que corresponden a tomar el ADN para, pues, corroborar que es Norberto. Él fue, pues, digamos, identificado por la ropa que traía, y, pues, esta prueba que tiene que realizarse, pero se tiene que hacer allá en el Instituto. Aquí, en esta coordinación territorial, pues, se inicia la averiguación y posteriormente se torna al Xico y, pues, a la fiscalía que se ha puesto. Muy bien. Ahora, Pepe Toño, sabemos, lo encontraron encobijado, envuelto en una bolsa, al sur de la Ciudad de México, después de que vecinos del lugar donde se encontraba el cadáver que, presume la Procuraduría es de Norberto, reportaron mal olor, un olor fétido, descomposición. Sí, al parecer, esta es la primera versión que se ha generado, lo que, bueno, pues, dio la movilización de, pues, las unidades aquí de Xochimilco hacia el perímetro de Santa Cruz a Calpizca, este, este, este paraje que se ubica más adelante de la zona del Deportivo de Xochimilco, posteriormente sigue Santa María en la Quintas y posteriormente sigue en la zona de Santa Cruz a Calpizca, este ya saliendo hacia la zona de la carretera Xochimilco-Gosetecna. Muy bien. Bueno, te agradezco, Pepe Toño, regreso contigo en cualquier momento. Ahí está la ambulancia donde se presume estarían trasladando el cuerpo de Norberto. Lo que sucedería en estos casos es llevarlo a una agencia funeraria, no sabemos si lo van a velar en la Ciudad de México o si lo velarán en el estado de Chihuahua, de donde es originario Norberto y su familia. Su familia llegó el miércoles, se vino de emergencia. El papá, usted recordará, aquí estuvimos contándoles las historias en imagen televisión a partir de que Ciro Gómez Leiva lo hizo público en la noche y le dio, le dio seguimiento al asunto. El padre decía quiero encontrar a mi hijo, esté como esté, pero díganos dónde está mi hijo. Desafortunadamente hoy esta familia amaneció con la noticia de que su hijo Norberto apareció muerto y está ya en manos de las autoridades de la Ciudad de México, desentrañar qué fue lo que pasó con él y claro, pues dar con los responsables, porque los padres, Pepe Toño, decían en la misa que encabezó el fin de semana el cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera, que si las autoridades no podían en ese entonces dar con el paradero de Norberto, renunciaran. Y hoy finalmente pues tenemos a este joven estudiante modelo, muerto, devorado por la Ciudad de México después de que vino a estudiar de Chihuahua. Pepe Toño, regreso contigo en cualquier momento, en cuanto tengas información, volvemos contigo. Muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Gracias.